Hola a mis suscriptores, hoy día con esta una necesidad de entrevistar aquí de un saludo. No quiero dar toda la especialidad, pero no me agradezco que hoy aumentamos un suscriptor más que quieran, para mí será tres suscriptores y no es mucho, pero a mí no es porque yo ya estoy hablando de mi canal y este suscriptor querrá suscribir a mi canal, le agradezco por haber sus suscriptor, ¿no? y sabe bien que yo estoy publicando muy buen contenido y seguramente lo ha convertido con los demás y recomendarles mi canal. ¡Gracias!